Hola, mi nombre es Raquel, acudí a un centro dorsia, exactamente acudí al centro dorsia del centro comercial de Sanadú para hacerme un tratamiento de reconstrucción, aumento de mama, un poco tras la lactancia, aunque yo quedo un poco perjudicado, soy una loca, era lactancia y tengo dos nenes y estuve haciendo lactancia en tándem, los dos estuvieron ahí durante una buena temporada y decidí reconstruir y darle forma. El resultado me ha parecido estupendo porque he recuperado lo que yo tenía, me parece muy natural y he ganado la forma bonita donde yo quería ganarla, que era un poco en la parte lateral. Decido hacerme la reconstrucción con un poquito de aumento por recuperarme yo, por volver a recuperarme y sentirme otra vez lo que yo había sido siempre y evidentemente ya que estaba aproveché y me puse un poquito más y gané esa parte que es difícil que ganemos en la zona lateral. El proceso fue muy rápido porque lo tenía muy claro, soy una persona de impulsos, ya conocía los servicios de dorsia y un día según venía de correr dije me opero, me opero y entonces fue un jueves por temas personales me tenía que operar el martes sí o sí y si no se hubiera tenido que retrasar mucho, acudí al centro, me lo explicaron perfectamente, la doctora impresionante, empatizamos enseguida y bueno pues fue un jueves y el martes estaba en quirófano. Elegí dorsia porque yo ya era cliente de dorsia y bueno pues me daban esa fiabilidad, es cierto que no mire ninguna otra clínica más y bueno pues si estaba contenta con el resto de tratamientos pues porque no iba a estar contenta con mi decisión de reconstruirme y encontrarme un poquito más guapa. La recuperación fue increíble, las compis de dorsia cuando me vieron aparecer el primer día pues no se lo creían porque bueno pues yo ya aparecía allí toda pieza y bien escotada, la verdad que tuve un par de días así un poquito más endebles pero enseguida pude hacer vida normal. Recomendaría dorsia, recomendaría dorsia en la parte de aumento de pecho y en cualquier parte, es un centro que te da muchísima confianza, los doctores increíbles, no son sólo especialistas en la parte estética, a mí en concreto me operó Ángela que es una crack, hace cosas estupendísimas por gente que lo está pasando mal, tema cáncer y demás, entonces el equipo no es sólo una parte estética, hay una parte humana detrás, una parte clínica, gente muy profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!